Como toda actividad agropecuaria siempre tienen altibajos y en este momento estamos precisamente en un momento de crisis en donde el productor está con los números en rojos, está prácticamente a pérdida, se habla según la eficiencia que pueda llegar a tener en su sistema productivo que está perdiendo entre 1 a 4 pesos por kilo de capón vendido. En estos momentos el costo, por varios motivos que vamos a exponer en la charla, el costo está superando al precio de venta, lo cual hace que un negocio realmente sea inviable. Pero repito, esta es una coyuntura en la cual después se sale, hemos visto estos ciclos en otros momentos y en otras actividades también. Podemos decir que no solamente es el porcino el que está sufriendo esta crisis, sino que también la está sufriendo la ganadería en general y en especial aquellas especies que dependen de una alimentación a base de maíz y a base de soja. Dado el gran incremento de estos insumos, uno de los principales factores por los cuales no está siendo rentable en este momento y le está pasando lo mismo a los tambos y a la producción avícola en general, como también a los feedlots. En este momento y en otros momentos también, precisamente el problema es el individualismo. ¿Por qué es esto? Las producciones agropecuarias en general y lo que se tiende al futuro y lo que se ve en el mundo es que se realizan cada vez en mayor escala y se necesita un volumen mayor para la comercialización, lo cual también facilita la compra de insumos a un precio menor. El individualismo produce que los productores vean los números en rojo. ¿Cuál es la propuesta desde INTA? Es exactamente el asociativismo. Es pasar a hacer integraciones o asociaciones de productores en forma de cooperativas, por ejemplo. También integraciones de diferentes tipos, por ejemplo una integración vertical o horizontal, son diferentes maneras de integrar a los productores, pero son las maneras en las cuales se está manejando la producción porcina, entre otras, en el mundo. En Brasil, en España, en los grandes productores, se está viendo que más de la mitad de los productores están agrupados para poder facilitar justamente la producción en todas las etapas y la comercialización, y me refiero comercialización a que el productor tome posesión de toda la cadena. En la cadena comercial del porcino, y pasan en otras especies también, el productor solamente se queda con el 20% de la rentabilidad de la cadena completa, es decir, asume la mayor parte de la responsabilidad del riesgo de pérdidas, pero solamente tiene el 20% de cada 100 pesos, para ejemplificarlo, de cada 100 pesos que circulan en la cadena productiva, el productor solamente queda con 20, el intermediario, que puede ser un acopiador, un matarife, un frigorífico, queda con 40 pesos de esos 100, y el comerciante, el final, podría ser una carnicería en este caso, un supermercado, queda con el otro 40, es decir, el 80% de los 100 pesos que circulan en esta cadena, se lo están llevando, en realidad, otras partes que no son el productor, que es el que tiene el mayor riesgo. Lo que se propone desde INTA, justamente, es asociarse, formar cooperativas, formar otro tipo de asociaciones que al productor le parezcan convenientes, para poder tener toda la cadena, es decir, desde la producción, desde la madre, producir los lechones, engordarlos, venderlos, ellos mismos hacer la faena y luego ellos mismos tener la comercialización, o, en parte, alguna de esas etapas, pero poder abarcar toda la cadena como modo de diluir los costos, de diluir la pérdida y hacer más rentable la producción entera. ¡Gracias!